La Posada de la Abuela Ordulia ofrece alojamientos con conexión wifi gratuita en el Centro Histórico de La Paz. La Iglesia de San Francisco se encuentra a 5 minutos a pie. Todos los días se sirve un desayuno buffet. Las habitaciones de la Posada de la Abuela Ordulia tienen televisión por cable y baño privado. El personal de la recepción 24 horas de la posada ofrece asistencia para organizar excursiones por la zona. La cafetería del establecimiento sirve una selección de sándwiches, pasteles y refrescos. En el bar se pueden tomar bebidas locales e internacionales. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.